Buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo oscuro en nokia 1.3 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora hay que abrir la pestaña pantalla y aquí podemos activar el tema y desactivarlo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego